Bueno, hoy les había adelantado en el Facebook de que iba a haber novedades con el tema de las denuncias de contaminación ambiental en Avellaneda. Y bueno, estamos acá, en el arroyo Sarandú, donde gente del Canal América está realizando un informe sobre la contaminación en el lugar. Estamos en el arroyo que ya en otras oportunidades hemos mostrado cómo se vive. Las condiciones precarias, la contaminación que hay acá es importante, es elevada. Esperemos que esta vez las autoridades nuevas de la Comunidad, después de que vean el informe que va a hacer el canal de televisión y el informe que también vamos a hacer nosotros, que justamente a raíz de la denuncia que en su momento presenté en la UFIMA, ellos tomaron conocimiento de esto y volvieron al lugar como para ver si algo cambió. Y bueno, lo que vemos es que no cambió nada. Hay gente todavía que vive expuesta, hay niños que viven expuestos, animales que están expuestos a enfermedades. Y esto tiene que ver con las condiciones de dignidad que debería vivir cada persona. Sabemos que el presupuesto de la Cumar, hoy encabezado por Gladys González, una de las figuritas elegidas del PRO, es millonario, así que esperemos que se ocupen de los vecinos.